Bueno, aquí seguimos, 346 horas consecutivas haciendo directos a nivel estatal para que se lo pasen bastante bien en sus casitas, debido a que no podemos salir a lo que está sucediendo por la enfermedad del coronavirus y nos tienen prohibido salir porque si nos sorprenden nos van a linchar, esperemos que enudre tanto esta cuarentena y que todos podamos salir y trabajar, así yo para poder descansar, pero bueno, yo seguiré con el directo, de paso le diré a Quatmapache que me traiga una coca de un litro y unas aspirinas para que me quiten su sueño y me anime, we, 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 we.